Jóvenes artistas pintan las barras del Panteón Municipal con murales alusivos al Día de Muertos, esto con el fin de que los visitantes puedan observar el talento de los artistas sanluisinos. Ya tengo como 15 años, ya dedicándome a la pintura, al arte, y entre una convocatoria que se abrió, me mandaron la información, mandé mi boceto y ellos me hablaron. El joven Adán tiene 15 años como artista y esta es su primera vez que participa en eventos del Día de Muertos. Su mural está inspirado en la tradición alcatrina, sin embargo, en esta ocasión comentó que la hizo más oscura porque la mayoría la dibuja alegre y él pensó en hacer algo diferente. Por otro lado, el joven Roberto Lira, quien también es artista, su mural está inspirado en el Campo Santo. Yo en este caso estoy pintando la imagen de un panteón donde se ven las flores de Cempasuchin, la iluminación de las velas y bueno, básicamente en eso consiste. Desde los 15 años, Roberto tomó clases de manera formal para desarrollar sus habilidades en la pintura, pues desde muy joven sabía que el dibujo era una de sus pasiones. Finalmente, los jóvenes hicieron una invitación a la comunidad sanluisina para que acudan al panteón este próximo 2 de noviembre para que puedan apreciar el arte. Midori Becerra, Meganoticias.